María forma parte de un programa que desarrollamos de acompañamiento a raíz de la pandemia, sobre todo nos dimos cuenta en la pandemia que las personas mayores necesitaban cubrir aquellas cuestiones básicas de manera urgente, en su día a día tienen necesidades que atender y sobre todo necesitaban el poder sentirse acompañadas, no el sentimiento de miedo, de incertidumbre, de inquietud, porque surge la pandemia y se quedan solas y necesitan ese acompañamiento y ese apoyo. En este caso pusimos en marcha un programa de voluntariado de personas jóvenes que pudiesen llamar y acompañar para poder ver cómo evolucionaban las personas mayores y Menchu, su ángel de la guarda, fue quien se puso en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales, con nuestros profesionales, para formar parte de este programa y esa relación que comenzó solo por la pandemia se ha mantenido en el tiempo hasta el punto que una vez que terminó la pandemia pues se conocieron presencialmente, han establecido un vínculo muy personal, muy familiar, bueno pues Menchu dice que le ha cambiado la vida, Menchu es la joven voluntaria que acompaña a María y para María también está siendo una experiencia muy gratificante, Muy gratificante, ¿no? Porque María viene, la acompaña... Es muy joven, yo soy muy mayor, pero estoy intentada de tenerla conmigo y me gusta mucho como me trata, estoy feliz con ella, la verdad es que sí. Y hoy en el Día de la Soledad No Deseada de las Personas Mayores queríamos, con el ejemplo de María, aunque hay más de 8.000 personas mayores en el municipio, más de 6.000 mujeres y cerca de 2.000 hombres que viven solos en sus hogares y que no tienen una red de apoyo familiar, pues queremos que sea un referente María para que se vea que esa soledad no deseada se puede combatir y se puede combatir estableciendo redes, alianzas y con programas intergeneracionales como en el que participan María y Menchu. ¿Está contenta que ha venido la alcaldesa hoy a visitar? Encantada la vida, la mejor visita que he recibido. ¿Cómo se siente? Feliz, con mis cosas, pero feliz. Llevamos más de dos años y medio. Ella me llamó por teléfono cuando al COVID y me preguntó... Ella había llamado primero a Paki, la del ayuntamiento, y entonces le dijeron que le dieron mi número de teléfono. Ella pidió a una persona para hablar con ella y ayudarla en lo que pudiera y por casualidad le dieron mi número de teléfono, Paki, y entonces ella me llamó y me preguntó que cómo estaba, que cómo vivía, que cuántos años tenía, que quería venir a conocerme. Bueno, pues al poco tiempo vino y ya a partir de ahí hasta ahora. Es una chica, es un encanto. Es muy buena chica. ¿La llama todos los días prácticamente? Todos los días, a las 8, 8 y cuarto, 8 y 20. Yo ya cuando el día que no me llama la echo de menos. Sí, de verdad. Yo le digo, mira, yo no te llamo porque me quedo esperándote a ti, esperándote a ti, si algún día no puede venir. Digo, pues, ¿qué le pasa a la mancha? Pero no llamo porque ya estoy acostumbrada a que me llame ella. ¡Gracias!